Me llamo Inga. Estudio primero de bachillerato en un instituto. Un día en mi vida. Me levanto a las seis. Después yo arreglo. Desayuno a las seis y media. A las siete menos cinco yo voy a la parada de autobús. Después tomo el autobús en la escuela. Empiezo en la escuela a las ocho y cuarta. En la escuela aprendo mucho. Albuerzo con mis amigas. El día en la escuela termina a las dos o a las tres. Sino a las cuatro y media. Cada día doy muchos paseos con mi perrito Filipito. Y jugamos juntos. También toco el piano. Cada miércoles yo estoy un instructor para conformándos. Y yo estoy con los otros instructores. Yo estoy con mis amigas. Hago mis deberes. Me acuesto a las once. Este es un día normal en mi vida. Me acuesto a las dos o 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 a las